Hola, hola, yo soy Luz Peralta y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, yo estoy muy emocionada porque hoy en la tarde vamos a ir a comer sushi. Este plan salió de imprevisto y la neta es que estoy muy feliz porque me gusta mucho ir a comer sushi. Farid estaba en una pequeña siesta de esas de 10, 5 minutos y ya se despertó. Entonces ahorita lo voy a empezar a listar porque no crean que es tan temprano, son como las 4 y media. Está un poco nublado, eso no me gusta tanto y ya empieza a correr aire fresco. Entonces nos vamos a poner un outfit que sea un poquito para estos días que ya empieza a ser frío. Como podrán ver, el outfit de Farid sí fue un poco de frío porque estaba fresco con su gorrito precioso de orejitas de oso que me encanta ponérselo, neta, desde que se lo compramos soy fan. Y yo llevaba un suéter pero me lo quité para comer más a gusto. Pedimos esta bebida, mi novio siempre pide un fusti con hielos, pero mi bebida siempre va a ser sin hielos. También pedimos esta sopa de ramen y no sabíamos que la podíamos pedir dividida y esto fue 10 de 10, la neta. Y comimos muy a gusto, después de eso pedimos un sushi. La neta, el mío estaba delicioso y el de mi novio estaba mucho más delicioso. Cuando estaba de dieta por lo de Farid, pedí ese y estaba muy bueno. Y si eres mamá, entenderás este preciso momento en el que hay que darle de comer a tu bebé. Y más tarde nos fuimos un rato al Sam's a traer algunas cosas que necesitábamos. Y aprovechando también andábamos ahí de chismosillos. Yo estaba viendo por ejemplo estos quesos, se veían demasiado lindos, pero también estaban muy caros. Oigan, había unos quesos de mil pesos y yo así de ¿qué? También grabé este chocoflan lindísimo de queso Philadelphia, un cheesecake. Y también esto que estaba ya decorado de Navidad, o sea para que te compres tu pino. Allá vi mi novio con mi bebecito y listo. Amigos, y ayer ya no les grabé nada porque después de ir al sushi fuimos a Sam's a comprar unas cosas que necesitábamos. Y nos regresamos a la casa, entonces pues ya no les grabé nada porque no hubo nada interesante que hacer. Ahorita, al igual que ayer, ya es un poquito tarde. Son las 2 de la tarde, entonces vamos a hacer de comer. Farid anda allá jugando con una sonaja, pero se enoja. O sea, se enoja cuando se le cae y por eso lo escuchan de fondo. Oigan, y como ya amaneció un poquito fresco, decidí que Farid y yo haríamos match con estos gorros. Este lo compramos en Coppe. Y este que traigo yo lo encargué en Shane y me salió muy económico. La verdad, este no salió tan económico, pero lo encontré en Shane. ¿Pueden creerlo? Lo encontré en Shane y está muy barato. ¡Qué hojazos! ¡Qué hojazos! ¡Guau! Como en donde vivimos, por lo regular hace más calor que frío. Casi no hace frío más que en febrero. Creo que exageré un poquito con nuestros outfits, así que ya le quité su pantalón a Farid y su gorrito. Porque él suda demasiado, o sea, yo estaba sudando, por eso estaba un poquito chococito. Nada más le dejé el pañalero y está mucho más fresco. Lo traje en este sillón porque la carriola la tenemos en casa de mi papá. Y tengo que hacer de comer, pero lo tengo que tener cerca. Entonces lo puse en este sillón, así. Y aquí nos va a esperar un ratito. ¿Ok? ¿Ok, Farid? Muchas gracias. Como les digo, quiero hacer una sopita con verduras. Y ahorita mi novio fue a comprar las verduras. Le encargué una papa, un chayote y una zanahoria. ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y claramente ganó que primero va el cereal y luego la leche, pero ustedes déjenme en los comentarios qué ponen primero. Como les digo, este cereal está muy, muy sabroso. Voy a ocupar un diente de ajo. También voy a ocupar media cebolla, pero le quito el rabito y tras, cortamos. Lo corto en unos cuatro pedazos para que para la licuadora sea más fácil licuar esto claramente. Y voy a ocupar esta ocasión dos jitomates, igual partidos así, en cuatro. Miren, así. Ya eché uno y este es el segundo. También voy a ocupar un cubito de estos de nortomate. Tras, uno. Y esto lo pongo a licuar con agua y sal. Acá está lo que voy a licuar. Le pongo el agua y le voy a agregar la sal. Yo la neta es que no sé cocinar con sal. Casi nunca la uso y pues ahí le tanteo. Ahora sí, esto lo vamos a poner a licuar. Ya que tenemos esto bien licuado, lo vamos a incorporar a nuestra pasta. ¡Qué chile! Y ya por último vamos a agregar nuestras verduras. Y ahora sí que solo me queda esperar que se cosa la sopa. Les voy a contar la razón por la cual no he subido videos estas dos semanas. Y es que es un poco triste. O sea, yo ya le chillé a este momento. Ahora se los voy a compartir. Hace una semana nos fuimos al Estado de México a visitar a mi hermana. Porque fue su cumpleaños, porque tuvo a su bebé. Entonces se juntaron muchos momentos bonitos. Y nosotros fuimos para allá a visitarlos, a conocer a la bebé. Y a estar un rato con mi hermana, ¿no? Regresando, yo ya tenía planes de comprar un nuevo celular. Y entonces vendí el mío. Y yo creía, tontamente creía que todo se guardaba en la cuenta de iCloud. Incluyendo fotos, conversaciones, etc. Fui demasiado ingenua al creer esto. Por alguna razón no me informé lo suficiente. Y borré todo lo de mi iPhone. Y chao, ¿no? Entonces lo vendí. Cuando compré uno nuevo y le quise meter en mi cuenta de iCloud y todo eso. No me apareció nada. O sea, ni una foto. Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, no me importan mis fotos. O sea, X mis fotos. Lo que realmente me importaba eran todos los momentos que yo había capturado de Farid. Había muchos momentos especiales que solo eran míos y de él. Por lo cual no compartía esas fotos. Y se perdieron, amigos. O sea, no hay ni rastro de esas fotos, de esos videos. Lo poco o mucho que ya recuperé ahorita es porque se lo pasé en algún momento a mi hermana, a mi novio, a mi papá, a mi cuñada. Entonces eso es lo único que pude recuperar. Yo ya le chillé a ese momento porque, o sea, es Farid, es mi primer bebé. Eran nuestros momentos los cuales perdí en fotografías, ¿no? Porque todo lo tengo en mi corazón y en mi mente. Pero quería revelar las fotos y ya no se va a poder. Ya como cuatro ocasiones restauré ese teléfono pensando que algo había hecho mal. O sea, tenía una pequeña pizca de esperanza pensando que algo había movido mal y que lo iba a recuperar. Pero no, amigos. O sea, está perdido y ya. O sea, solo me tengo que resignar a eso. Había dos vlogs en ese celular, en esa galería. Uno donde hacían nuestras maletas. Por primera vez íbamos a viajar con un bebé. Farid iba a salir por primera vez del estado de Veracruz. Entonces era algo importante. Y el segundo era un poquito de lo que había vivido allá. De cuando regresamos. Les contaba la experiencia. Pero bueno, está perdido. Entonces esa es la razón. Estuve un poco nostálgica esos días. Porque neta eran demasiado importantes para mí esas fotos, esos videos. Pero bueno, ya no hablaremos más del tema. Pero pasando la página de esa triste historia que nos pasó. Déjenme en los comentarios qué otro video les gustaría que yo hiciera. Y bueno, amigos. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero se haya entretenido un montón. Tanto como yo me estuve grabando este video para ustedes. Gracias por llegar hasta esta parte. Nos vemos en un próximo video. Te quiero mucho. Y bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!